¡Aquí entre nos! Aquí entre nos, aquí entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Bienvenidos a la lección número 3 de la guía de estudio de la Biblia titulada La vida en la iglesia primitiva. Pongámonos el estetoscopio para realizar un diagnóstico al interior de nuestra lección de la semana. Cuando puedan, observen la página 36 del folleto de maestros donde podemos encontrar el bosquejo de la lección. Vámonos en primer lugar con los objetivos. El primero de ellos es saber, reconocer la importancia de responder correctamente al llamado evangélico. Objetivo sentir, cultivar una nueva relación con Dios y con la iglesia. Objetivo hacer, decidir vivir la fe y compartirla. Con esto entramos al ciclo del aprendizaje en donde resaltamos el texto destacado. Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habiendo puesto este marco, comencemos nuestra lección propiamente dicha con la sección motiva que nos indica por qué es importante lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. La lección de esta semana está basada en los capítulos 3, 4 y 5 del libro de los hechos. Un material mucho más abarcante que los que tuvimos con las dos lecciones anteriores. Sin embargo, hay algo que se resalta mucho en esta narración de tres capítulos. Y es que los discípulos tenían todas las cosas en común. Pregúntale a la clase qué ocurriría si en la iglesia de la actualidad se repitiera esa misma experiencia de la iglesia primitiva. Invita a la clase a participar y por lo menos inspira para que unas cinco personas den su opinión a esta pregunta. Recuerda que como es una pregunta de opinión personal, no tiene respuestas únicas ni respuestas correctas o incorrectas. Después de haber introducido la lección con la sección motiva y de haber resaltado su importancia, continuamos con la sección explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? Para esta sección utilizaremos el comentario de la Biblia que nos presenta una perspectiva de la iglesia desde tres puntos de vista. Número uno, la iglesia como la comunión de los salvos. Número dos, la iglesia como un cuerpo de vida que exalta la cruz. Y número tres, la iglesia como un cuerpo de milagros, comunidad y problemas. Entremos con el primer punto. En este punto vamos a observar en primer lugar los salvos. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42, presentan tres cosas que enmarcan a los que son salvos. Lee con la clase estos versículos y posteriormente realiza la siguiente actividad. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Según estos versículos, los salvos son aquellos que, número uno, reciben la palabra, número dos, son bautizados y número tres, perseveran. Quiero invitarte para que realices con la clase un paralelo con Hechos capítulo 16, versículo 31, en el que Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Marcos 16, 16, donde el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Mateo 24, 13, donde dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas tres cosas presentan, al igual que en Hechos 2, las tres características de los salvos. El último versículo en leerse, el versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos ver cómo la perseverancia en la salvación se manifiesta de dos formas, una vertical y otra horizontal. La manera vertical es la perseverancia en Dios, perseverar en la doctrina, perseverar en las oraciones. La perseverancia horizontal es en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Qué tal si le preguntas a la clase cómo podríamos en la actualidad mantener esa misma perseverancia tanto vertical como horizontal dentro de nuestra iglesia de hoy? Lleguemos a la última parte de esta primera sección, Todo en Común. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 45 y Hechos capítulo 4, versículos 35 y 36, nos repite un fenómeno muy especial, que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Esto se debe a que en la mente de ellos, la inminencia de la venida del Señor era un asunto incuestionable y sus preocupaciones no iban mucho más allá en el tiempo. La pregunta que podríamos hacer a la clase es, ¿si es posible en la actualidad que nosotros podamos lograr que no existan necesitados en la iglesia? Vamos al punto número 2 de nuestro estudio, la iglesia, un cuerpo de vida que exalta la cruz. Aquí vamos a analizar dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de los Hechos. Empecemos con Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10, el milagro en la puerta del templo. Ustedes recordarán en la lectura que hemos tenido durante la semana, que Pedro sanó un hombre cojo de nacimiento en una puerta llamada La Hermosa. Pregúntale a la clase, ¿cómo fue que exaltó Pedro a Jesús en la sanación de este hombre? Después del milagro hecho con el cojo, se le abre una oportunidad a Pedro para hacer un segundo discurso. Ese está en Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 26. Pídele a la clase que encuentre por lo menos tres aspectos en los que Pedro en su discurso exaltó a Jesús. Esas tres cosas podrían ser, primero, que en su discurso Pedro dijo que el Padre glorificó a Jesús. Segundo, que el Señor cumplió todo lo que la palabra de Dios había dicho de él. Y tercero, que en Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Por si acaso necesitas esta información, la puedes usar después de hacer la pregunta a la clase. El capítulo 4 del Libro de los Hechos nos presenta ahora a Pedro y Juan ante el concilio. Se le da la oportunidad a los discípulos de comparecer ante el tribunal judío, ante el sanedrín judío, debido a dos cosas. Número uno, la sanación. Número dos, las enseñanzas que ellos están presentando. La mayor preocupación de los líderes judíos con Pedro y los demás apóstoles era un asunto de autoridad. Ellos le preguntan, ¿con qué potestado, con qué autoridad haces todas estas cosas? La razón principal es que los líderes judíos temían perder su influencia sobre el pueblo. Lean con la clase Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12, en donde el apóstol le responde a los líderes judíos con qué autoridad hace él todas estas cosas y después pregúntale a los miembros de la clase en qué dos maneras fue exaltado Jesús a través de la respuesta de Pedro. Los versículos dicen así. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por si acaso, la respuesta a esta pregunta es que Pedro glorifica a Jesús de dos maneras. Número uno, le da la autoría del milagro. Y número dos, dice que no solamente en lo que refiere a los milagros físicos, sino al mayor milagro de todos, la salvación, es solamente posible a través del Señor Jesucristo. Y con esto llegamos a la última parte de nuestro análisis de la lección, que es el capítulo 5, que se titula en nuestro estudio La Iglesia, un cuerpo de milagros, comunidad y problemas. En el aspecto de los milagros estuvimos viendo cómo la sanación del cojo o con el hecho de que la gente sacara a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los tocara, los milagros se ven pululantes al origen de la Iglesia primitiva. En lo que tiene que ver con la comunidad, notamos que los discípulos mantenían todas las cosas en común a tal punto que la gente vendía sus propiedades con el objetivo de que no hubiera necesitados en el seno de la Iglesia. Pero con respecto a los problemas, encontramos en el capítulo 5 dos cosas radicalmente importantes. En primera instancia podemos resaltar una problemática externa y una problemática interna. Recordamos que los líderes judíos se sienten amenazados con la autoridad creciente y la influencia que están ganando los apóstoles, lo que les resta a ellos la autoridad que tienen. Por lo tanto, hay una persecución externa. Llevan a Juan, a Pedro, ante el concilio, los encarcelan, les piden que no sigan predicando este nombre. Sin embargo, ellos continúan haciéndolo y el Evangelio continúa propagándose y la Iglesia creciendo. Pero por otro lado, encontramos una problemática más sensible. Es una problemática interna y está con el hecho de que Ananías y Zafira han hecho una promesa de vender una posesión y entregar el total de la venta a los apóstoles. La situación con la persecución externa es que Dios utiliza a Gamaliel para detener el celo de los dirigentes judíos. En el segundo aspecto, lo que tiene que ver con Ananías y Zafira, el Señor es mucho más radical quitándoles la vida. Pregúntale a la clase, ¿qué fue lo que hicieron esta pareja de esposos? ¿Qué fue tan grave a la vista de Dios que él decidió tomar una decisión como esa? También pregúntale a la clase, ¿por qué esto no está sucediendo actualmente en la Iglesia de hoy? Y, habiendo hecho este análisis, entramos en la sección Aplica. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la Palabra de Dios? Es la sección que, en mi opinión, debiera tener mucho más tiempo, aunque, a decir verdad, en la lección de esta semana va a ser un poco difícil debido a la extensión de los temas que tuvimos que analizar. Sin embargo, procura dedicar tiempo a esta sección porque las preguntas abiertas que permiten la participación es algo muy deseable en nuestro estudio de la lección. Permíteme compartir contigo al menos cuatro preguntas abiertas. La primera tiene que ver precisamente con la situación de Ananías y Zafira. ¿Qué debería enseñarnos esta historia acerca de la dificultad que tenemos para conocer el corazón de las personas, ya sea para bien o para mal? Permite que la clase pueda conversar al respecto. La segunda tiene que ver con el hecho de que Dios utilizara a Gamaliel para dar un consejo que tranquilizara a los líderes judíos y permitiera que, por un tiempo, el Evangelio pudiera continuar siendo predicado tranquilamente en Jerusalén. Tú le puedes preguntar a la clase, ¿qué Gamalieles modernos conoces? Y, además de eso, ¿cómo pudiste tú, al dar o al recibir un sabio consejo, poder ser bendecido a través de este tipo de orientación? La tercera pregunta tiene que ver con las preocupaciones de los líderes judíos de perder autoridad, su deseo de poder. Pregúntale a la clase, ¿por qué debemos ser cuidadosos con la atracción del poder? Y la última pregunta es bastante sensible. ¿Cómo puede la iglesia continuar con la misión y añadir cada día a la iglesia los que van siendo salvos mientras maneja los problemas internos en su seno? Lo último que nos queda del ciclo del aprendizaje es la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con la palabra de Dios? Y esto tiene que ver con la tarea que le dejamos a nuestros miembros de clase. Y la tarea que quiero recomendarles esta semana es que cada uno de los miembros haga alguna actividad, la que ellos ideen, la que ellos consideren más conveniente, en la que, por lo menos por un corto tiempo, puedan tener con otras personas de la iglesia todas las cosas en común. Al dejar la tarea, solo nos resta concluir la lección y yo no lo haría de otra forma que leyéndoles el resumen de la página 36. La iglesia está comprometida no solamente con el avance de la comisión evangélica, sino también con la superación de los intentos de Satanás para frustrar la misión de la iglesia. Habiendo dicho esto, le pediría a alguno de los miembros que termine con una oración y así culminaría el repaso en la clase de Escuela Sabática. Y habiendo dicho esto, solo nos resta despedirnos, mi querido maestro. Espero haber dejado en tus manos alguna herramienta que pueda ser de utilidad para la conducción de la lección de esta semana. Desde la conferencia de New Jersey te enviamos un abrazo fuerte y recuerda que continuamos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Bendiciones en abundancia.